Bueno, Barcelona clasificó y es un partido que el primer tiempo admite mucha crítica y, cómo no, corresponde. ¿Qué partido de Barcelona el primer tiempo? Pero ojo, analizando el partido en frío, ya para la segunda parte hay un montón de cosas que, viéndolo nuevamente, descubrí que se hicieron bien. Una gran cantidad de cambios de sistema, creo que el manejo de los cambios fue muy correcto. Barcelona cambió incluso en algún momento haciendo 3-2-5, 3-4-3, luego reacomoda cuando consigue el empate y regresa 4-4-2. Con un equipo muy ambicioso. Es decir, sí es cierto, Barcelona juega un muy mal primer tiempo y les voy a explicar para mi gusto. ¿Por qué juega mal el primer tiempo? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuál es el plan de Cerro Porteño para neutralizar a Gaivor Sousa que a Barcelona le costó? ¿Por qué el equipo estaba muy estirado y eso tenía una tendencia a fracturarlo, a partirlo? Ya para la segunda parte, o mejor dicho, ya si al final del primer tiempo Barcelona comienza a hacer algunos correctivos. Por eso creo que hay una buena lectura desde el banco de Barcelona y hay una buena intervención. Me gustaron los cambios, el cambio de actitud, cómo Sousa logra escapar de la presión que le hacía Vieira, que le hacía Bobadilla, internándose entre los centrales y esto a su vez produjo liberación de Sousa y de Paco Rodríguez. Y además el cambio de Ortiz le da a Barcelona mejores atributos sobre desmarques internos. Porque a partir de aquí Barcelona comienza a crecer. Buenos cambios, buena intervención. Ya para el segundo tiempo Barcelona no supera a Cerro Porteño. Cierto es que Burray es la gran figura de partido porque es lo más visible. Pero ya saben que en este programa no solo nos quedamos porque si no es fácil hacer un análisis de las jugadas de gol. Quiero ver algunos comportamientos colectivos. ¿Cuál es un plan? El posible antídoto de ese plan. ¿Qué propone un entrenador y cómo responde el otro? Y la verdad es que el primer tiempo se lo lleva Saba. Ya para el segundo tiempo el cuerpo técnico de Barcelona creo que interviene bien y logra resolver el problema que había planteado Cerro. De tapar posibles receptores, de presionar en determinadas zonas del campo y tomarlo mal parado. ¿Por qué jugó mal? ¿Cómo corrigió? ¿Y cómo termina siendo superior para mi gusto Barcelona? Con un equipo que además, repito, desde los cambios intervino bien, terminó con un 3-4-3. Con Titio Ortiz y Loco Cortés de doble 5. Con Janer Corozo y Porto Carrero. Y con tres puntas, con Fidel Martínez, Bauman y Rodríguez. Una línea de tres además integrada por Sousa, Paco y Sosa. Es decir, los cambios, la intervención de Barcelona fueron oportunos para mi gusto. Termina haciendo un partido adverso, un partido favorable para la segunda parte. Y todo esto lo explicamos en breve. Primer error de Barcelona. La distancia para salir a presionar. Si el equipo tiene que salir a presionar, las distancias tienen que ser más consecuentes. Aquí demasiado espacio entre Gaibor Carrascal. Así Barcelona comienza perdiendo el partido. Porque uno llega tarde y es una secuencia de errores. De esta manera, dejar demasiado espacio a Carrascal, que es el medio, permite iniciar el juego. Así Barcelona permitía, por ejemplo, que Carrascal reciba desde el arquero. Libera presión. Gaibor tendría que haber saltado mucho más rápido. Miren cómo queda a destiempo. Y luego a destiempo también Díaz. A destiempo queda el volante de la jugada de gol. Timing, distancia, tiempo. Permite todo lo demás. Barcelona salió muy estirado, muy frío. En cambio el rival no. Nótese cómo aquí Churín. El 9, algo que por ejemplo me parece que puede hacerlo mejor. Tanto Díaz como Fidricewski. Siempre sobre Sousa. El plan de Cerro. Manejar mejores distancias respecto de la marca. Las vigilias. Salen a apurar el pase de Portocarrero. Bobadilla asciende para tapar a Sousa, porque saben que Sousa es un buen jugador. Y anulan la opción de pase de Leona y Sousa. Entonces el plan era ese. Siempre controlar a los iniciadores del juego. A Sousa, a Gaibor y apurar a que Sousa tome decisiones. Entonces hacerlo, provocar que jueguen más rápido, sin darle alternativas de pase. Tapar posibles receptores. Fue un buen plan de primer tiempo de Cerro Porteño. Barcelona desordenado. Barcelona muy estirado. No solo frío en ir a tomar las marcas y a demasiada distancia, sino desordenado. No puede regresar trotando Janner. No puede. No están en su posición a Donis Preciado. Porque esto faculta que Barcelona se parta, se fracture. Pero aquí, por ejemplo, le pueden hacer 2-1 lateral y no está Donis. Si uno regresa trotando y mirando la pelota. No, no se puede jugar tan frío un partido de Copa. Barcelona comienza a mejorar, no obstante, pero muy lento fue de menos a más. Aquí, por ejemplo, hay una buena ocupación de los espacios. Vemos la disposición de Cerro Porteño, el 4-3 por dentro. 3 por dentro, dos extremos bien dispuestos. Era 4-1, 4-1. Y además, ¿a dónde estaba jugando? Ellos se paraban aquí, recuperaban y lo tomaban a Barcelona mal parado. Lo que hizo bien Barcelona en esta jugada, que luego lo potenció en la segunda parte. Ocupar los cinco carriles de ataque. Dividimos la cancha en cinco carriles. Los dos externos y los tres internos. Y Barcelona tiene un representante en cada carril. Eso es muy, muy bueno. Pero fue, en el primer tiempo, fue demasiado intermitente. Vemos otra vez. Centrales con posesión de pelota, nunca disponible Sousa. Fue el plan. Ya van a ver cómo corrigen la segunda parte de Barcelona esta característica. Esto fue el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, creo que ahí viene la intervención principal. Barcelona juega en menos espacio. Está mucho más compacto. Sousa logra escapar de la presión que le hacían, que lo obligaban a jugar de espaldas al arco. Y tiene el campo de cara. Se mete entre los centrales. Barcelona tiene más amplitud. Barcelona tiene mejores desmarques internos. Y creo que termina haciendo que el rival, con ambición, se meta sobre su arco. Porque aquí hay gente que puede pensar, no, es que Cerro retrocedió. Usted escucha la prensa paraguaya y dice Cerro retrocedió. Pero les voy a demostrar cómo Barcelona, poniendo una gran cantidad de gente, ocupando los cinco carriles de ataque, obliga a Cerro a meterse contra su arco. Los primeros minutos del segundo tiempo son con un Barcelona invadiendo campo rival, jugando en campo ajeno, con una invasión territorial, con muchísima gente metida en el área. Y esto supone un riesgo. De hecho, un mal pase a veces te compromete. Hay una jugada donde Paco Rodríguez equivocó un pase por dentro y termina en un mano a mano. Nunca se supo si era fuera de juego o no, porque la jugada no terminó en gol. Pero la pelota pegó en el palo. Pero era producto de la ambición con la que enfrentó Barcelona ese segundo tiempo. Veamos esto. Ya para el segundo tiempo, Barcelona corrige esta característica. Y ya comenzamos a ver, con las variantes muy bien manejadas, más opciones de pase interlineales, intermedias. Bauman se presentaba más que Firiseus, Kittiti Ortiz aparecía mucho más de afuera hacia adentro respecto de lo que lo decía Donis Preciado. Y te daba mejor control de la zona 14, de las espaldas de los volantes centrales de Carrascal, de Bobadilla, de Viera, de Cerro Porteño. ¿Cómo se elude la presión? Si antes Leonei jugaba aquí, ya para el segundo tiempo hay una corrección por parte del cuerpo técnico, retrocede aquí y esto provoca dos cosas. Primero, huir de la presión. Segundo, liberar espacio para conducción de centrales y encontrar mejores receptores internos. Entonces hay una buena intervención del cuerpo técnico para la mejoría de Barcelona en la segunda parte. Sousa más retrasado para escaparle un poco a la presión, obligarlo a saltar más lejos. Y ese salto provocaba que Barcelona encuentre mejores receptores por dentro en Gaibor, Díaz o el mismo Titi Ortiz. Además, yendo con visión, ya el campo le quedaba de cara a Sousa. Ya no estaba de espaldas con una marca encima y al estar de cara podía progresar mejor y esa progresión le permitía mejores conexiones internas. Se cerraba Díaz, se presentaba Bauman. Bauman vemos como es un jugador muy servicial para ocupar espacios. Pero además, siempre tenía presencia para fijar por fuera. Acá vemos a Yanner por fuera y a Portocarrero por fuera. Es decir, hay una muy buena intervención en el plan del segundo tiempo. Y esto provoca hundirlo a Cerro Porteño. Porque muchos se pueden quedar, ah, Cerro retrocedió. No, Barcelona hizo muchas cosas para que Cerro retroceda. Pero tampoco es que el primer tiempo Cerro sale a hacer un partido donde se instala a jugar en campo rival. Un partido reactivo, 4-1, 4-1. Donde llegaba eso sí con mucha gente, es decir, mucho equilibrio. Aquí ya lo tiene hundido contra su arco. Nótese la cantidad de efectivos que Barcelona comienza a ponerle. Miren, esto es virtud. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por aquí. Y libera, genera la distracción y libera el carril para Portocarrero. Y entonces Pineda, que no es un tipo amplio y profundo, sí es un tipo que cuando llega a esta zona puede conectar. Aquí cambiando de frente para donde está la ventaja del espacio, que la tiene Portocarrero. Distintos pasajes. Lo que les decía, el hecho de que Leonei Sousa agrande la línea de los dos zagueros a tres, permite liberación de Sousa. Y Sousa comienza a conectarse. Ya no es presa fácil de la presión, de taparlo o de obligarlo. Y comienza a ganar metros para encontrar ventajas posicionales con la gente que iba por fuera, pero también alternándolo con gente que va por dentro. Bauman se presenta. Titi Ortiz va sobre el espacio que dejó Bauman. Hay una mejor ocupación de los espacios de Barcelona. Otra vez Sousa encontrando conducción y encontrando desmarque de ruptura en las espaldas de Carrascal. Algo que en el primer tiempo con Adonis preciador impensado, con Titi Ortiz esto mejoró sustancialmente trabajando mejor esta zona. Lo que me gustó de partido y la intervención del comando técnico de Barcelona. En la segunda parte hay muchos cambios. Titi Ortiz entró a jugar en izquierda. Luego entra Pineda. Con esto sale Díaz y Titi Ortiz va de Díaz. Va de media punta. Entonces queda 4-4 con Fidel en izquierda y Ander en la derecha. Uno de los cambios. Ante la necesidad ya descontaron. Cuando entonces Barcelona hace 3-2-5. Que realmente partía de un 3-4-3 y después todo lo demás eran variantes. Pero esto habla de ambición. Sousa, Paco y Sosa. Queda Fidel que aquí había alternado posición con Titi. Porque originalmente era Titi aquí más Cortés. Mire que ambicioso Barcelona. Cortés más Titi aquí. Para dejar por dentro a Fidel, Rodríguez más Bauman. Y por fuera, Yanner y Portocarrero. Esta es la faceta que más me encantó de Barcelona de partido. La intención era hacer este 3-4-3. Sosa, Sousa, Rodríguez. Portocarrero, Yanner por fuera. Con Portocarrero por fuera. Una línea de 4 con Paco Rodríguez. Lucas Sosa. Yanner Corozo más segundo Portocarrero. Reestructuró la línea de 4. Es decir, Barcelona cambió varias veces el sistema en función de la necesidad. Y después, como siempre digo, ¿no? En el fútbol todos tenemos una idea y todos podemos estar o no de acuerdo. Lo cierto es que sobre el final del partido me quedó una sensación muy mala de Barcelona en términos generales. Ya viéndolo el partido nuevamente, para hacer este análisis, en la segunda parte, sobre todo en la segunda parte, me gusta la intervención que hubo con cambios de jugadores, cambios de sistemas necesarios para encontrar hegemonía en el partido. Y me parece que sí, hay que corregir muchísimo porque no puede salir primer tiempo contra Católica tan frío, tan desordenado. El primer tiempo contra Cerro Porteño igual, aunque hubo un plan de Cerro para desactivarlo y Cerro juega bien. Pero me gusta la intervención. Un cuerpo técnico que interviene y cambia cosas, me parece que saca una buena nota al final. ¿Por qué? Porque no muere en su ley. Hubo intervenciones, hubo cambios, hay respuestas desde una lectura. Hay un buen diagnóstico. Eso es bueno, me parece, al menos que valiera la pena hacerle honra a cómo se reinventa en un mismo partido muy malo, con la presión que hay, con todo lo que significa este club. Repito, en frío descubro muchas cosas buenas del segundo tiempo de cómo Barcelona redibuja, rediseña un partido que era muy malo. Esto fue Modelo de Juego. Gracias a todos por estar siempre allí.